El campeón de baloncesto LeBron James comparte cartel con muchos divos de caricatura en la comedia familiar Space Jam, una nueva era. No es común que pasen 25 años entre película y secuela, más para los estudios Warner tiene sentido retomar el atractivo concepto de Space Jam y atraer a las últimas generaciones. Dirigida en 1996 por Joe Pitka, la entrega original seguía el ejemplo de Roger Rabbit utilizando la mejor tecnología de su época para mezclar dibujos animados en 3D y actores de carne y hueso. El concepto explota la popularidad del baloncesto, gira en torno a un partido intergaláctico donde se enfrentan un equipo de monstruos alienígenas y otro con jugadores de caricatura como Bugs Bunny, el Pato Lucas y los demás Looney Tunes al mando del ídolo deportivo Michael Jordan. En su lugar, LeBron James estelariza Space Jam, una nueva era. Aquí queda la idea del partido, aunque se varía un poco el asunto. El villano de la función es un algoritmo, Al G-Rhythm en inglés, lo encarna con brío Don Cheadle. Este manipula al hijo de LeBron y lo pone en contra de su padre. Digitalizados como en Tron, ambos se enfrentan en la cancha ante un público multitudinario integrado por personajes de propiedad de Warner Bros. El cinéfilo experimenta sensaciones encontradas atisbando entre los presentes de todo un poco, desde superhéroes DC hasta los cuatro drugos de la naranja mecánica. El agradable pasatiempo parece concebido en sí mismo por un algoritmo. Recopila y procesa índices de popularidad y estadísticas con el afán de complacer a una audiencia lo más amplia posible. Emulando a Steven Spielberg y su Ready Player One, se incorporan referencias al imaginario colectivo, es decir, el pasado cinematográfico de Warner. La elección de los títulos evocados en pantalla podría ser también fruto de un algoritmo. Mad Max, Casablanca y Austin Powers se revuelven al azar como ingredientes en un batido de mil sabores. En este sentido, la cinta se contradice cuando pretende poner el acento sobre la codicia corporativa y la comercialización del arte. Al final, el producto cumple. LeBron James ni modo, no sabe actuar, pero la presentación visual es vívida, los colores encendidos, el ritmo muy ágil. Los Looney Tunes se pierden un poco en el burum-bum, pero el espectáculo entretiene por dos horas, repartiendo alegría y, por supuesto, las inevitables perlas de sabiduría sobre familia y relaciones paternales. Space Jam, una nueva era, se la juega y nada más. Un 6. Space Jam, una nueva era, se la juega y nada más.